Aquí comienza la ruta inmobiliaria. Te acompañamos, informamos y orientamos con ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Una presentación de, si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, ProComercial.com, la única web destinada a 100% la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales. GFK Adimark, dando respuestas en un mundo lleno de obstáculos. www.gfk.com. Necesitas firmar un documento notarial sin ir a la notaría, copia certificada notarial y protocolización en un solo clic, www.firmavirtual.legal y Mastermind, agencia de marketing y comunicación. Tú construyes un mundo mejor. Nosotros te ayudamos a comunicarlo. La ruta inmobiliaria, con la conducción del experto inmobiliario, Rafael Salas, quien junto a los destacados panelistas Carmen Pascruz y Javier Barleta, explorarán temas apasionantes para entender el universo inmobiliario con interesantes invitados. Comencemos. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. La ruta inmobiliaria y agricultura al aire. En este día, sábado 9 de septiembre. Y quiero saludar de inmediato a quienes me acompañan todos los sábados. Carmen Pascruz, ¿cómo estás, Carmen Paz? Muy bien, Rafa. Muy contenta. Ya en pleno septiembre estamos. Sí, ya un mes de varias celebraciones. Y a todos los lugares con decoración de 18 patriota. Está muy bonito. Don Javier Barleta, ¿cómo estás, Javier? Bien, Rafa. ¿Usted cómo ha estado? Lo más bien. Bien. Esta semana con harta cosa. ¿Con buenas noticias? Sí, buenas noticias. Para nosotros buenas noticias a largo plazo, digamos. Todo lo que pasó con el Banco Central. Con el cambio de horas de la semana pasada, como que... Sí. Otro ánimo. Una semana distinta. El horario de verano cambia un poco la... Y quiero presentar, queridos amigos, a quien nos acompaña en este primer segmento. Ustedes ya que están en YouTube lo están viendo. Les recuerdo que siempre delante nuestro está el código QR de cada una de las inmobiliarias que estamos entrevistando. Y me refiero a don Diego Simonetti Corzi, el gerente comercial de sinergia, el cual no lo habíamos tenido en un par de semanas, pero ya está de vuelta y estamos felices que Diego nos siga acompañando. ¿Cómo estás, Diego? Bien. ¿Y tú, Rafa? ¿Cómo estás? Carmen, Javier, ¿cómo han estado? Bien, bien. Muy bien, Diego. Una semana, un mes, con bastantes cosas, bastantes... Cortos. Celebraciones, sí, va a ser corto. No, es divertido porque agosto se demoró su resto en pasar. Y septiembre viene, pero rapidísimo. Bueno, y toda esta semana... O sea, ya llevamos casi un tercio de mes, ¿no? Imagínate. Toda esta semana y la próxima van a ser que... Ojalá que sea una celebración tranquila en todas las fechas que se nos vienen, digamos. Pero bueno, entremos en la materia que nos interesa, en la materia nuestra, que es la industria inmobiliaria, la cual ha tenido noticias relevantes durante esta semana, y me refiero a lo que dijo el Banco Central al bajar, ¿no es cierto?, el TPM en 75 puntos, lo que significa de que a largo plazo, a largo plazo, pueden bajar las tasas de los créditos buotecarios, pero es importante que también bajan las tasas de interés en los depósitos a plazo. Entonces, ya no hay tanto interés como para poner los dineros en los bancos, sino que buscar otro tipo de inversión, y la otra inversión, sin duda, que la compra una vivienda. Pero bueno, este segundo semestre nos había dicho, Diego, de que se venía bastante auspicioso también porque comenzaban algunos periodos de escrituración, periodos de recuperación de lucas para iniciar nuevos proyectos, y eso creo que Sinergía está pensando ya en nuevos proyectos también, pero le ha ido muy muy bien. Diego, ¿qué está pasando con eso, con este segundo semestre que dijiste que podía ser muy bueno con el tema de escrituración? Bien, muy contentos, se han cumplido los plazos que hemos dicho, o que proyectamos con el equipo. Ya ayer iniciamos el proceso de escrituración de la segunda etapa que teníamos pensado. Primero fue uno en Colina, que es el proyecto Taiken, que fue hace como dos o tres semanas. Ayer fue Vista Valle de Alto Macul, que son casas también, y estamos próximos a Lañipa, que es de Chicureo Piedra Roja, que son los dos que teníamos de aquí a septiembre, y después se van a ir viendo otros tres más, que vamos por buen camino. Harta escrituración, harta entrega, y por lo tanto hartas horas hombres de revisión de casa, procesos con los bancos, harto. El área de operaciones comerciales, yo te diría que este año se ha llevado una carga bastante grande de trabajo, incluso más que la de venta, porque como siempre te he dicho, nosotros tenemos poca unidad este año para vender, porque nos han lanzado más proyectos. Pero lo importante de todo esto es que los bancos están respondiendo. Los clientes están llamando a los bancos y los bancos están respondiendo, están saliendo aprobaciones, están saliendo buenas tasas, y eso es súper buena señal. Tú hablaste de la TPM, si bien la TPM rápidamente no afecta a la tasa hipotecaria, pero sí va a ayudar mucho a los financiamientos de proyectos. ¿Qué otra cosa podría decir? Pero también esto de los bancos centrales, Diego, ayuda a que bajen los créditos de corto plazo, digamos, y a quien le falte un par de millones de pesos, ¿no es cierto?, para pagar el pie. Ayuda mucho a este financiamiento a corto plazo. A corto plazo, con la tarjeta de crédito, y eso puede hacerlo. Yo siempre he dicho que la TPM es como una especie de, no sé si termómetro, pero imagínate un aire, una calefacción que enfría o calienta el ambiente. Entonces, si sube la TPM es como que sube la temperatura para que la plata se guarde bajo techo, o sea, como para evitarse el calor. Baja la TPM, saca la plata. Entonces, la idea es que saquen la plata para que se mueva. Que haya reactivación. Que haya reactivación. Lo que hicieron con la TPM de subirla es, había mucha plata dando vueltas, había muchos circulantes. Y cuando hay muchos circulantes, obviamente, la economía se recalienta, la inflación. Entonces, eso es lo que hacen. No es que el Banco Central diga, yo quiero que ahora el crédito le salga más caro. No. Es, tengo que frenar esto de alguna forma. Una cosa interesante lo que acaba de decir, Diego, tiene que ver con la banca. Gracias, veníamos escuchando que la banca estaba muy restrictiva y sobre todo a principio de año. Y esto es positivo para lo que viene hoy día, que hay muchos proyectos que se empiezan a escriturar. Y yo creo que eso es una señal súper positiva, que la banca esté dando más crédito. Yo creo, queridos amigos, perdón, conversando con don Diego Simonetti, gerente comercial de Sinergía. Yo creo que esto de que se esté escriturando, que está entrando liquidez a la empresa, no sé qué opina Carmen Paz, un poquito de liquidez para iniciar nuevos proyectos y nuevos procesos, y ya ir cerrando etapas anteriores que vienen, incluso alguna del 2019. Así que, para que no nos estoquemos, no tengamos problemas el 24-25. Es que es lo que dice Diego, Rafa. De alguna manera, Diego Simonetti acá nos dice algo que para la gente es súper fácil de entender y también para nosotros, que al final, de alguna manera, estas decisiones de política monetaria que toma el Banco Central tienen que ver con cómo va tomando la temperatura de la economía. Y de alguna manera, al bajar la tasa, al final es una buena noticia, porque efectivamente los créditos van a bajar, a la larga también van a bajar los créditos hipotecarios, y es una apuesta a darle mayor dinamismo a la economía, a que podamos recuperar, de alguna manera, el ritmo de la actividad económica, y a la larga también recuperar el crecimiento, que es algo que todos esperamos que ocurra. Entonces, van a ser buenas noticias, en general, para toda la industria, y particularmente para el sector de la construcción inmobiliario. Son buenas noticias, de todas maneras. Así que, yo creo que bien. Claro, porque los titulares siguen siendo un poco complicados. Sí, los titulares siguen siendo malos, pero ahí digo cómo... Ojo, que ahí lo que vende es la noticia negativa. O sea, al final, por eso es que el periodismo busca ese tipo de noticias. Lo que pasa además, Javier, es que también no podemos negar que efectivamente hay muchas empresas, constructoras, y principalmente constructoras, que han pasado momentos súper difíciles, ha sido un tiempo duro, y algunas simplemente no han aguantado los golpes que se venían acumulando desde hace un tiempo. No todas las empresas tienen las mismas espaldas. Esta es una industria en que hay muchos que entran y salen, y lamentablemente los momentos en que algunos salen es porque son, digamos, momentos complejos de la economía. En otras crisis ha pasado lo mismo, y no todos aguantan estas olas fuertes que a veces llegan. ¿Cierto, Diego? Tú llegas un tiempo largo. ¿Sabes cómo es? Ahora, el rubro inmobiliario, en el último tiempo, yo creo que ha estado bien. También hemos tenido sus temas, yo creo que lo de este año, por lo menos el tiempo que yo llevo, no lo había vivido. Pero aquí se suman dos cosas. Una es que a varias inmobiliarias, con todo el tema de lo que vemos de municipales, de las recepciones, de todo. Permisología. Permisología, que se atrasaron y que contuvieron una escrituración. Recuerden que las inmobiliarias se financian con bancos. Por lo tanto, si tú no puedes escriturar, tienes esa cuenta por pagar acumulada, y no tienes más capacidad. Entonces, si quieres lanzar otro proyecto, ¿qué te va a decir el banco? Escritura primero para pasarte más plata. Claro. Vigil, que tiene después. Entonces, como no podíamos escriturar, el banco decía, no me pilláis. Y otra cosa que es importante, como tú no puedes pagar, te empiezan a comer los intereses. Entonces, empiezas a pagar mucho más intereses. El taxímetro sigue corriendo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Hoy día podemos escriturar, y varias inmobiliarias están escriturando. Baja esa cuenta por cobrar. Y sumado a eso, cuando hoy día nos vayamos a financiar, vamos a optar con menos interés. Con crédito más parado. Menos tasas. Por eso es bueno. Porque no sacamos nada que hoy día baje la tasa, si no podemos optar al crédito. Entonces, ¿qué es lo importante para los clientes hoy día? Ahora, vimos una noticia el otro día, los créditos hipotecarios resisten a la baja. Sí, puede ser que a lo mejor la tasa no esté bajando como uno quisiera. Pero yo te puedo asegurar que tú le preguntás a 100 clientes, ¿qué es lo más importante para ellos? Y yo creo que poco están en la tasa. La mayoría es decir, el porcentaje de financiamiento y el plazo. O sea, yo he visto clientes que dicen, me dan lo mismo, me fui con este banco que tiene una tasa mayor, pero fue el único que me financió un 85, porque el resto me financiaba un 80, y me dio 30 años. El resto me daba 20. Y para mí el dividendo, créeme que me va a afectar mucho más con esas dos variables que con la tasa. Entre más largo el crédito, tenía una cuota un poco menor. Exactamente. Afecta mucho más. La tasa lo que hace es afecta el denominador, el numerador, el ría, el monto. Pero el denominador, que es los años, por la cantidad, afecta mucho más la ecuación. Entonces, mientras añade, baja mucho. Y esa tasa la puedes renegociar en cualquier momento. Todo lo puedes renegociar después, el año y todo. Pero hoy día lo que necesitan es, aunque paguen un poco más, pero que sea más chico el monto, porque lo que está pegando es el flujo mensual de la casa. Así es, Diego. Y nosotros conversábamos en la semana también otra de las noticias que han aparecido que tiene que ver con este aumento de oferta de entrega inmediata que habría en el mercado. Como que han aparecido noticias como de que habría una gran cantidad de ofertas, que esto podría ser de alguna manera un peligro latente, en cuanto a que habría muchas viviendas para entrega inmediata. Ahí, ¿cómo lo has visto tú, tú que estás en proceso de escrituración? Porque de alguna manera uno lo que ha visto es que tradicionalmente gran parte de esa oferta ya está con promesas y con clientes. Entonces, ¿podría haber una especie de crisis o situación complicada si es que hubiera muchos desistimientos? Gente que hoy no ha podido obtener el crédito. ¿Eso cómo lo has visto? Mira, por suerte nosotros, yo digo por suerte, pero es como egoísta decir por suerte para mi equipo porque hicieron una muy buena gestión los últimos dos años de salir a vender este stock que iba a quedar en entrega inmediata. Hoy día estamos llegando con muy poca entrega inmediata. O sea, van a escriturar, pero en realidad no tienen nada que vender. Ya está todo vendido. Pero puede pasar que las promesas se caigan y que es factible. ¿Y por qué? El otro día conversando, almorzé con unos pares, gerentes de otra inmobiliaria y concordamos que había muchos clientes que para la época de los retiros, si bien el retiro no te permitía pagar el 100% del pie, te daba como inyección enérgica de decir, voy a partir con un pie para la casa. Ya realmente puso un retiro, puso algo al pie. Pero lo más importante para tomar una decisión de comprarte la casa o el departamento de invertir, no es solo tener el pie, es pensar para adelante. ¿Cómo voy a pagar el dinero? ¿Puedo optar a un crédito hipotecario? Y eso le pasa a mucha gente y dice, ah, tengo esta platita, vamos a poner un pie. Entonces, le ha pasado a algunos clientes hoy día, que los tenemos bien identificados, que fueron de los del pie, del retiro, que hoy día se dieron cuenta que esa platita que les llegó, ok, veranito, pero ellos no estaban aptos para ese crédito. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy día? O lo estamos cambiando de proyecto, o sea, que están viendo un departamento donde el dormitorio vayanse a uno de uno para invertir, lo estamos tratando de ayudar o dándole un poquito más de plazo. Para que de todas maneras esa inversión se pueda materializar, pero de acuerdo a su realidad económica de hoy. Que el día de mañana puede ser mejor y puede cambiar. Eso es lo importante, no cerrarle la puerta al tío y decir, no, tú no puedes, no. Busquemos donde puedes. Queridos amigos, conversando con don Diego Simonetti, gerente comercial de Sinergía. Lo más importante de toda esta conversación que ustedes han escuchado, este diálogo, queridos amigos, Diego, es un resumen de que las inmobiliarias están preocupadas, como dice Diego, para que usted pueda cumplir su sueño de la casa propia. Yo creo que, sin duda, que nadie los va a dejar votados. Si ustedes vieron de que, pensaron de que el dividendo iba a poder funcionar y les iba a funcionar, pero le han tenido otros problemas a las inmobiliarias, acérquense a las inmobiliarias, eso lo hemos recalcado tanto. Siempre la inmobiliaria le va a tener una alternativa para que usted lo cambie de proyecto, se cambia la tipología de 2 a 1, de 3 a 2, pero siempre usted va a tener la alternativa de poder tener su casa propia. Así que les pedimos, queridos amigos, de que ustedes puedan asistir a cada una de las salas de venta y comunicarse con la inmobiliaria. Aquí siempre están quienes son responsables de tomar las decisiones para que usted tenga su vivienda. Decíamos, sin duda, en programas pasados, que en muchos casos las restricciones crediticias superan los beneficios que tiene cada uno para poder tener una vivienda. Todas las restricciones, ¿no es cierto?, son mayores que los beneficios. Y por eso hay que buscar la asesoría, porque hay que ver qué va a pasar con su crédito y con eso tiene que existir la confianza y seguridad, la inversión segura y rentable, ¿no es cierto?, la plusvalía de la inversión y tener una buena asesoría. Yo creo que esos cuatro puntos que los vamos a ir analizando de aquí al término de septiembre, qué significan cada uno y qué son para cada inmobiliario. Bueno, don Diego, ya nos queda poco tiempo, pero recuerde latente cuando en el colegio la tía cuenta cuentos nos decía, atención, pido al silencio y el silencio a la atención previo a iniciar la lectura. Usted siempre no puede dejarlo oír, usted ya, vamos bien con el tema inmobiliario, pero hay detalles con esto. Y si bien muchos niños necesitaban silencio para lograr la atención, los adultos pueden perfectamente concentrarse en algo, aunque una banda de rock esté tocando al lado suyo. ¿Qué significa eso? Porque después nos recomienda Focus. No, estoy leyendo un libro que este año me he dedicado a leer harto. Creo que es un muy buen hábito. Lo que pasa es que ese libro se llama Focus, que trabaja mucho en lo que es, bueno, la palabra lo dice, que es, ¿cómo se podría decir en español? Atención. Enfocarse. Enfocarse. Cuando uno es niño, cuesta. O sea, todos tenemos hijos, tuvimos hijos chicos, yo tengo hijos chicos ahora, y les cuesta un montón. Pero cuando uno es adulto, es impresionante cómo uno puede focalizarse en algo y puede estar pasando a alguien al lado y todo diciendo, oye, pero no me ves caer. A lo mejor está ahí concentrado. Y eso va de la mano con la pasión que está ahí, con la cosa que está ahí haciendo. Fíjense que de repente uno está haciendo cosas que no le gustan y que su déficit de atención es gigante. Entonces, por eso yo lo fui a llevar con el tema del trabajo. Cuando tú no puedes concentrarte en el trabajo constantemente, te cuesta. Entonces, es súper importante. Yo siempre les digo, la vida es muy corta. A lo mejor va a sonar muy fácil, que te lo diga un gerente, que a lo mejor tiene un buen puesto y todo. Pero siempre lo he dicho, desde mi primera pega, la vida es muy corta para trabajar en un lugar donde no te sientas a gusto. La reflexión, queridos amigos, de don Diego Simonetti, para nuestro programa, como siempre. Diego, te deseamos que este mes de septiembre, que es tan corto, tan complicado, te deseamos lo mejor. Y si existen algunos problemillas que han existido durante esta semana, tengan la confianza que Sinergía va a estar ahí. Y Diego va a estar con los pies en el barro. Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, Carmen, Javier. Y yo iría a mandar un mensaje nomás a los que nos ven. Septiembre es un mes de mucha celebración, pero siempre acuérdense cuando vayan a celebrar que tenemos familia. Y hay que volver a casa. Exactamente. Hay que volver a casa. Es muy entretenido tomar. Celebrar con prudencia. Con prudencia. Pero siempre tenemos que llegar a casa. Vamos a una pausa comercial, queridos amigos, y regresamos de inmediato. Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra, venta y arriendo de propiedades comerciales, enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com ¿Quieres ser un referente en la industria? Necesitas llegar a nuevos clientes. En Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico, ahorrándote millones de pesos en publicidad. Además, optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda, respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia. Visita www.mastermind.cl Hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso, papel y expone nuestra salud tanto física como emocional. Firma virtual permite firmar, certificar y protocolizar documentos notariales 100% online, mediante una plataforma web que es confiable, segura y fácil de usar. Así ahorramos tiempo y dinero, cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y calidad de vida. Visítanos en www.firmavirtual.legal En Agricultura vamos por la ruta inmobiliaria, ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Estamos de regreso, estábamos conversando en comerciales con nuestro segundo invitado del día de hoy y me refiero a don Francisco Domeico, gerente comercial de inmobiliaria maestra. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, ¿y tú, don Rafa? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, Carmen Pá, aprovecho a saludar y a Javier. Don Francisco, que no lo teníamos acá ya que andaba por allá por el... En Italia, por ser presidente. En el primer mundo. En el primer mundo, hay que decirlo. En el primer mundo, porque yo creo que sí. Ahí vimos una foto bien espectacular. Romántica, la foto. Romántica, sí. No, de repente un tiempo para la familia es muy bueno, sobre todo si uno lo puede hacer en esos lugares. Pero quiero quitarle un minuto a Francisco para también agradecer la participación de nuestro programa de Procomercial.com, compra, venta y arriendo de propiedades, oficinas, locales, comerciales. Hoy también podrás encontrar estacionamiento y bodega. Esta semana, hubo una gran venta de bodega en Procomercial y estuvo espectacular. www.procomercial.com FirmaVirtual.legal Necesita firmar documentos notariales sin salir de su casa y con un solo clic, FirmaVirtual.legal Documentos protocolizados, notariales, con firma electrónica, como les decía, en un solo clic. FirmaVirtual.legal Mastermind Agencia de Marketing y Comunicaciones. Esto construye un mundo mejor. Nosotros te ayudamos a comunicarlo. Usted, PYME, que está comenzando, Mastermind, el ideal. Todas las redes sociales le lleva todo el marketing de su empresa. www.mastermind.cl Y también estamos en redes sociales. Sí, Rafa. Hoy estamos aquí en Instagram, LinkedIn. Usted ahí digita la ruta inmobiliario, nos encuentra. En Twitter digita la ruta inmob1, también ahí nos puede encontrar. En YouTube, si quiere ver el programa en la semana, usted digita la ruta inmobiliaria, ahí puede ver todos los programas, incluso algunos que están más de fechas anteriores. Y si quiere hacernos llegar a algún tema que quieren que tocáramos, alguna pregunta, el mail es agricultura.larutainmobiliaria.gmail.com Perfecto. Bueno, y vamos con nuestro invitado, segundo invitado del día de hoy, ¿no es cierto? Don Francisco Bomeico, gerente comercial de Maestra. Francisco, antes que comencemos a conversar del tema de actualidad, de todo lo que ha pasado esta semana. ¿Estamos años luz de Europa en el tema inmobiliario? Oh, bueno, yo estuve en Roma y en Italia y claro, el tema es muy diferente. O sea, estamos hablando de ciudades que mantienen lo antiguo, digamos, lo histórico, lo dejan ahí, lo arreglan. Y generalmente hay barrios para la parte más moderna. Sí, entonces el tema moderno, claro, habría que irse a otras ciudades, quizás a Estados Unidos, cosas así. Pero no, estamos años luz en el sentido de eso. De conservación. Claro, conservación. De conservación. Ahora, fuera de esa urbe están las casas, los departamentos, están fuera de eso. Pero además en tema de precios, claro, estamos lejísimos. El centro histórico se conserva. Claro, y eso es lo que a uno le da pena que acá no. Y tanto que te invitan a invertir en Europa. sí, en España te diría más que Italia quizás Croacia, Portugal países que, bueno Croacia que está entre comillas como de moda digamos, que salió de todo este tema de famosas guerras que hubo años atrás y claro, se convierten en es precioso, tiene otros lugares yo no lo conozco, pero maravilloso está muy de moda hoy día, Albania viene creciendo, que es la continuación de Croacia hacia Europa ya no alcancé a ir Rafael, por favor usted tiene tiempo, le sobra el tiempo para adelante la vida, los años mira que pasamos agosto, juniando dijimos la semana pasada oye, pero a propósito de lo que preguntabas tú, Rafa en España, cuando tú he estado leyendo algunos artículos y bueno, las tasas han bajado, han bajado más rápido que acá y esto que decías tú Rafa, de que hay hartas ofertas tiene que ver de alguna manera con que ellos vienen recuperándose de una crisis que los golpeó súper fuerte entonces, en este minuto hay ofertas súper atractivas y de hecho, como tú en los créditos hipotecarios a la gente más joven o sea, 30 años por ahí, le ofrecen crédito hasta 40 años entonces, ahí es atractivo, son cosas que de repente vale la pena mirar de cómo se maneja el tema del financiamiento porque para mucha gente joven que los precios allá también son caros es difícil acceder a la vivienda la posibilidad de comprar a 40 años le abre muchas puertas yo le propongo a nuestros auditores que la primera vivienda la compre en Maestra y la segunda la pueda comprar en Italia en Albania en Albania en Albania en Albania se compra una rica casa y aquí se tiene su primera vivienda con Maestra yo creo que esa es la gran alternativa por supuesto pero ya partamos con lo que está pasando en nuestro país lo que ha pasado esta semana y sin duda Francisco te quería dejar como reflexión esta frase que conversamos en la semana obviamente que la encontré espectacular muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir otros lo miran como una vaca a la que hay que ordeñar pero muy pocos lo miran como el caballo que tira el carro por supuesto y eso obviamente que para la empresa para ustedes que siempre hay que al empresario hay que ordeñarlo que un lobo que se lo come todo y hay que eliminarlo esta semana con las noticias del Banco Central creo que ya mira eso que dice Churchill Winston Churchill tú lo lo dice lo dijo en algún momento lo lleva al tema de la gente dice oye el empresario inmobiliario o el mundo inmobiliario viene a aplastar acá a destruir a ganar plata primero rompe barrio claro destruye entonces al final hay que contrarrestar eso con que que hay una demanda de por medio que necesita vivienda que el Estado obviamente en este país el Estado y generalmente muchos de los países de nuestra región el Estado no es capaz de construir y de solventar esa demanda entonces el empresario o el privado lo hace durante muchos años entonces cuando viene ese como o no que los inmobiliarios vienen a destruir que vienen a ganar plata que no se preocupan de la gente es mentira o sea de que hay un negocio y que hay ganancia de dinero sí efectivo es un negocio pero no solo hay mirarlo por ese lado no solo no por el enriquecimiento de algunas personas o algunos empresarios sino que es la necesidad el déficit habitacional en Chile yo creo que está en el millón de viviendas así quizá la cifra dice menos pero sabemos que la gente que ha entrado digamos los inmigrantes entonces si tú decís hoy tenés un millón de viviendas porque la gente necesita vivienda el Estado no tiene la capacidad técnica ¿cuántas viviendas se construyen en un año más o menos Francisco? la construcción chuta buena pregunta las ventas son alrededor de 50 mil creo que en total son menos de 100 mil pero estamos hablando de la industria en total 145 mil claro por eso 145 mil de toda la industria privada pero el Estado está alrededor de 40 mil entonces se puede decir que construyendo ya ponle 8 años y con eso o sea es una locura entonces hay que pensar bien antes de decir esas palabras y entender que claro sabemos como en todos los mercados que siempre puede haber empresarios inescrupulosos y que quieren hacer la pasada existen por eso y con estas crisis lo conversamos en algún momento empiezan a desaparecer esta gente porque vuelan digamos y los que quedamos son las empresas que se dedican a esto por más años que son más serias y que tienen invertido su capital acá y que muchas veces tienen la espalda lo conversamos al principio del programa con el Rafa que en el fondo hoy día lo que uno ve es que muchas de las empresas que ya han pasado algunas crisis y eso lo ha ayudado hoy día a estar mucho más ordenado y ser mucho más cautos va aprendiendo las crisis lógico bueno nosotros decíamos y lo conversamos durante la semana y no se los dije pero yo creo y siempre yo he mantenido personalmente una opinión personal de que está la industria inmobiliaria y está en el negocio inmobiliario que hay que diferenciar mucho y todos los que han ido desapareciendo que partieron a principios del 19 y tuvieron les fue muy bien con un proyecto estaban en el negocio inmobiliario pero maestras sinergia y voy a nombrar Simonetti Almagro Bravo Izquierdo están en la industria inmobiliaria llevan más de 30 años están en la industria entonces pueden sortear todo esto que viene y lo que ha pasado y no los que están en el negocio que nos juntamos dos o tres paramos un edificio no sabemos nunca más dónde están no tenemos idea de quiénes eran bueno esos están en el negocio inmobiliario por eso siempre les he pedido averigüen bien qué inmobiliaria es quién está detrás claro quién está detrás del proyecto porque la trayectoria es muy importante para dar seguridad de la vivienda Rafa algo súper importante en varios estudios que nosotros hacemos lo principal para las personas hoy día es la antigüedad de la inmobiliaria en el mercado es impresionante como eso es lejos lo más importante para cotizantes en general claro porque lo que dices tú por la experiencia haber pasado crisis no y la seguridad haber llevado sobrellevado quizás buenos años porque hablemos que del 2019 para atrás y de ahí 10 años para atrás fueron años muy buenos para todo el país digamos pero para la industria inmobiliaria muy bueno entonces uno también tiene que aprender de que no siempre va a ser así entonces hay que ser cauto cuando te va muy bien hay que ser cauto también claro que sí conversando queridos amigos con don Francisco Domeico gerente comercial de inmobiliaria maestra pero qué qué le pareció lo que pasó esta semana todo lo que lo que nos dijo el banco central usted tenía una tesis muy muy buena que me gustó que la comentamos en la semana que era para los créditos cortos bueno obviamente estas son tasas yo no soy experto financiero pero sabemos que la tasa de instancia monetaria afecta el corto plazo rápidamente eso es bueno para nosotros como constructora e inmobiliaria que necesitamos financiamiento de las líneas de crédito para construir edificios son tasas cortas a un año a veces a menos de un año entonces eso ayuda mucho porque baja la carga financiera y por ende de alguna u otra forma también baja quizás va a incidir en el precio no en que baje el precio pero que no siga subiendo ¿me entienden? entonces ¿por qué? porque obviamente uno tiene que traspasar los costos a los precios entonces es súper bueno y además hace que la gente y nosotros digamos que no sé que de repente usamos una línea de crédito una tarjeta de crédito que son tasas caras también bajan esas tasas cuando te falte un par de millones dos millones para el pie por ejemplo va a ser una tasa más baja entonces eso es súper bueno para reactivar la economía de alguna forma que haya un poquito más de crecimiento pero hay que también tener ojo con el tema de la inflación que todavía sigue relativamente alta pero una buena noticia y una buena noticia también para el empresariado si alguien quiere invertir también se le hace un poco más barato entre comillas poder endeudarse sin duda que sí conversando con don Francisco Domeico gerente comercial de inmobiliaria maestra queridos amigos y de lo que está comentando el TPM esta tasa de política monetaria que se bajó en 75 puntos y quedan en 9.5 y esperan llegar a 8 o a 7.5 a final de año lo que a usted no se va a significar en el crédito hipotecario ahora sino que seguramente a mediados del próximo año las tasas ya van a empezar a bajar pero para el crédito de consumo para ese crédito que está lo que decías tú que te falta de repente no sé un millón de pesos para enterar el pie y el banco en el hipotecario ya no te puede cambiar la aprobación que sería volver entonces decía ok me tomo un crédito o me saco un tarjetazo digamos de crédito y la tasa es bastante más baja claro y lo otro que sí también salió esta semana fue el IPOM que el IPOM sí que es más complicado porque teníamos una expectativa de crecer por lo menos este año un 0.5 no vamos a decrecer no vamos hoy día estamos en menos 0.5 y seguramente vamos a crecer cero en 2023 va a cero eso también nos afecta muchísimo porque no hay crecimiento no hay inversión y para mí insisto no hay mayor sueldo y los sueldos son los que nos pegan los precios de acuerdo a los materiales de acuerdo a la mano de obra de acuerdo a todo lo que está todas las trabas y todas las restricciones que tienen las empresas los bancos son son casi no son nada en un precio el término el término de los permisos también influye muchísimo y eso yo leía por ahí en nuestro nuestra información que nos compartimos el tema de la tasa hipotecaria que se resiste a bajar no sé por qué pero hay bancos que por ahí han estado entre el 3.7 3.8 sí pero o sea existe obvio pero no es habitual o sea no es para cualquiera el problema es que la exigencia de los bancos se sigue manteniendo alta que está bien yo entiendo que los departamentos de riesgo están de moda hace rato en los bancos estamos con la fuerza y la preponderancia que no tienen habitualmente en otra época entonces la tasa bajando un poco la tasa creo que estamos ya como avión y usted como maestra como lo han visto porque Diego nos contaba en el primer bloque que veía como un poco menos de restricción por el lado de los bancos que están dando un poco más de crédito efectivo efectivo así estaban un poco más flexibles y lo bueno que a nosotros ya hace meses que nos viene yendo bien o sea hemos vendido estables sobre 100 unidades que para nosotros es bueno digamos años anteriores eran más bueno evidentemente pero mejor que el año pasado sí mejor que el segundo semestre el año pasado y bueno y los primeros meses de este año que fueron pésimos entonces eso me da la sensación y me da la expectativa de que todo no de que todo va a ser increíblemente mejor no pero que vamos vamos avanzando paso a paso por eso digo una bajada de tasa hipotecaria de no sé 0.2 0.5 en promedio ayuda pucha sería pero espectacular eso es lo que ayuda mucho super bueno de verdad porque se acabó el Nirvana inmobiliario sin duda que sí el Nirvana inmobiliario se terminó que era entre el 2010 2019 y eso el Nirvana se lo vamos a explicar en algún programa queridos amigos que es un tema de felicidad eso significa digamos pero en 30 segundos Francisco los proyectos bueno los proyectos ahí maestra.cl están todos los proyectos que usted puede verlo para no decirlos todos porque no me los sé todos así rápidamente pero bueno seguimos en Puerto Montt del sur al norte Temuco que es Aldunate que nos quedan algunas unidades y próximo a empezar el proyecto General Maquena que no lo hemos hablado acá pero ya cuando toque hablarlo lo vamos a comentar Concepción que ya los dos proyectos están prácticamente no nos queda nada y ahí estamos a la venta en un proyecto nuevo que estamos sacando que es Vista Yacoleno que está recién con entrega para unos que sigo tres años más más o menos y los cuatro pasos de maestra que con eso cerramos queridos amigos que es la confianza y seguridad al comprar con crédito botecario inversión y seguridad rentable ¿no es cierto? multiplicar tu inversión y la asesoría eso tiene maestro los cuatro puntos básicos para que usted tenga una vivienda a través de maestra confianza y seguridad inversión segura y rentable multiplica tu inversión ¿no es cierto? con la cuota del dividendo se paga el tema del arriendo y la asesoría que no deja de tener la maestra para que usted tenga su casa propia Francisco te agradecemos mucho y nos queda el tema del nirvana inmobiliario para el próximo programa y que lo vamos a tener que explicar y que sin duda también quería conversar contigo pero nos pilló el tiempo la innovación la innovación la innovación que está muy 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 fuerte hoy día que se pueden vender en los departamentos usados muchas gracias Francisco por estar con nosotros en este día asado y esperamos que esta sea una semana tranquila no gracias a usted Rafa, Carmen Paz, Javier un agrado siempre estar acá y esperamos entretenido es dinámico la verdad que me encanta así que nada más que agradecer y nada que nos vaya súper bien y cuídese en esta fiesta porque siempre hay que volver a casa a comprar omeprazol o es omeprazol de todas maneras y nosotros queridos amigos vamos a una pausa comercial la última ya bien cortita y regresamos hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso papel y expone nuestra salud tanto física como emocional firma virtual permite firmar certificar y protocolizar documentos notariales 100% online mediante una plataforma web que es confiable segura y fácil de usar así ahorramos tiempo y dinero cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y calidad de vida visítanos en www.firmavirtual.legal ¿Quieres ser un referente en la industria? necesitas llegar a nuevos clientes en Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico ahorrándote millones de pesos en publicidad además optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia visita www.mastermind.cl si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales enfocados en oficinas locales comerciales galpones y bodegas trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita www.procomercial.com en agricultura vamos por la ruta inmobiliaria ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad ya estamos de regreso queridos amigos en su programa la ruta inmobiliaria en agricultura en este día sábado 9 de septiembre y con nuestra tercera invitada del día de hoy y me refiero a Priscila meneses si o de procomercial.com ¿cómo estás Priscila? bien Rafa bien ¿cómo están ustedes? ¿qué tal esta semana? movida muy bien sí una semana bien movida y la vimos a ustedes durante toda esta semana y muy activa en las redes sociales así es porque estaba con su vente de bodega la vente de bodega que fue el sin embargo el día martes y miércoles donde yo participé el día martes y miraba ahí que estaban siguiendo esto fue por youtube alrededor de 200 250 visitas tenía en ese minuto que estaban participando cosa que nos alegra mucho porque también lo habíamos anunciado esta venta de bodega cuando estuvo Priscila la semana anterior pero queremos saber Priscila comenzar a invertir y tú pusiste ahí algo bien interesante que era educación financiera de 0 a 100 eso ¿qué significaba al final? sí efectivamente tuvimos una venta masiva el día miércoles el martes fue una clase que le pusimos ese nombre porque la idea es apuntar a una persona que está partiendo de 0 como inversionista que hay educación financiera en el mundo del inversionismo y de la vida también y el de 0 a 100 es para partir con algo la base en la actualidad en realidad es este tipo de activo inmobiliario que tiene un costo de entrada muy bajo que no requiere créditos hipotecarios que no tiene una incidencia si están o no con algún tema de deuda financiera por ejemplo y como eso son activos desde no sé 70 UF hacia arriba eso es importante mencionar porque uno generalmente cuando habla de inversión inmobiliaria inmediatamente se viene a la mente como un valor muy alto y estamos hablando de 70 UF entonces es bastante asequible por eso me interesaba que Priscila y que pongan oído queridos auditores queridos amigos porque Priscila les va a dar algunos tips para que usted a partir de ya la próxima semana o sea la próxima de pasado el 18 sí porque bueno primero habrá que ir a la ramada y celebrar el 18 y después pensamos pero es el primer peldaño que significa ser el primer peldaño de inversión para que usted tenga su casa propia de que con dos millones y medio de pesos se compra una bodega renta casi hasta un 13% por lo que hemos sacado cuenta ¿no es cierto? y eso es muy bueno digamos y eso ya es la base para que usted pueda ir pensando va a juntar para el pie para ir disminuyendo el pie y eso lo hace a través de esta venta de bodega Rafa es importante que Priscila nos explique un poco las cualidades que tienen esta bodega porque no necesariamente para negocio sirven todas me da la sensación todas las bodegas sería súper importante que nos contara un poco sobre eso sí yo creo que como bien decía el Rafa la idea de nosotros de ser como el primer peldaño tiene que ver una con el retorno de la inversión que va a tener este activo inmobiliario a través por el largo de un año y también porque más allá de que obviamente uno piensa en una rentabilidad aproximada de un 13% esto también genera patrimonio son bienes raíces que tienen rol propio perdón Priscila ¿de verdad son 13%? ¿no es como una cosa de las pirámides? no es que eso eso es lo que quiero aclarar esto no es una es súper importante dejarlo claro no es que estén comprando una parte de un activo inmobiliario ni una fracción ni nada como no es una fundación ni una acción me da la sensación que esto queda bajo una escritura tú eres el dueño exactamente tienen rol propio que ha inscrita a nombre de ustedes en el conservador de bienes raíces vamos a ir ustedes pueden ir a la bodega pueden entrar la pueden tocar es algo concreto que existe que está ahí y que si el día de mañana llegasen a tener alguna dificultad pueden hacer uso de ese bien raíz y venderlo también no tiene restricciones en ese sentido también trabajamos como bien decía Javi en buscar propiedades que permitan acceso a terceras personas a los edificios estamos hablando de que son bodegas de edificios residenciales porque las llamamos y las diferenciamos con la residencial tradicional y la residencial con uso comercial pero vamos por parte ahí la tengo vayamos por parte usted quería hacerle una pregunta sobre las ventajas era más que nada el tema lo que preguntaste tú también me llama la atención la rentabilidad que realmente es súper súper buena está bien por sobre las rentabilidades que dan nuestros activos inmobiliarios 2 millones y medio no te van a dar 12% al año en un banco ahora menos porque bajó la TPM ahora es más atractivo aún entre tener un depósito a plazo y tener una bodega parece que más absolutamente quien tenga 2 millones de pesos que lo ponga a plazo ahora con la bajada de tasa como dice Priscila con la bajada del TPM van a bajar todos los créditos que tienen a corto plazo ahora si alguien no tiene esos 2 millones de pesos y quiere invertir de todas maneras hay posibilidades de comprar con crédito eso también es parte importante nosotros no trabajamos con créditos ni o sea no somos una entidad financiera eso que quede súper claro somos brokers somos una inmobiliaria lo que nosotros tenemos la posibilidad y que fue parte del lanzamiento del día miércoles que lanzamos nuestra nueva plataforma nuestra nueva página de ProComercial.com donde las personas pueden crear un usuario con sus datos personales pueden completar su ficha personal ahí pueden realizar los pagos a través de la plataforma integramos WebPay y Fintoc que es una aplicación nueva que es una startup chilena que hace transferencias en línea lo bueno de Fintoc es que ustedes pueden hacer el pago de las propiedades como una transferencia bancaria eligen el banco de la plataforma nunca salen de ProComercial.com y el banco de destino que está registrado es automático ni siquiera tienen que entrar a su página todo queda súper súper en línea y es mucho más fácil le entregamos la posibilidad a las personas a pesar de no tener créditos hipotecarios o de consumo de que puedan pagar su activo inmobiliario con tarjeta de crédito en las cuotas sin interés que el banco que ustedes tengan posea o está en convenio en el momento generalmente son tres cuotas sin interés bueno pero dentro de las ventajas obviamente de una bodega son la rentabilidad la plusvalía costos de mantención y contribuciones ¿qué significa eso? ya hablamos de la plusvalía rentabilidad los costos de mantención cero son bajos no son cero o sea hablemos de costo de mantención de la ampolleta pero paga pero paga gasto común los gastos comunes son aparte exactamente todos los bienes raíces que están dentro de un condominio pagan gastos comunes porque estoy hablando de esta bodega que está en un edificio exacto pero los gastos comunes están en torno a los mil mil doscientos pesos al metro cuadrado si estamos hablando de bodegas que miden tres metros cuadrados o sea son tres mil quinientos tres mil seiscientos pesos mensuales de gastos comunes perfecto los tipos de bodega aquí es donde estaba yo dando la diferencia que existen las bodegas residenciales que son las típicas bodegas que están en los edificios estos altos y todo existen las bodegas residenciales con uso comercial que son las mismas bodegas pero que nosotros nos preocupamos que el reglamento copropietario y que la escritura no prohíba ningún tipo de acceso de terceros al edificio ni que yo se lo pueda vender a alguien que no compró un artículo una bodega de última milla exacto y siempre hablando de bodegas en edificios nuevos o pueden ser edificios usados pueden ser edificios usados ahí va a depender siempre de la parte legal del reglamento estás vendiendo en edificios nuevos lo que pasa es que hay algunas que son nuevas que significa que el que compres es el primer comprador está nuevo pero son de edificios más antiguos donde las inmobiliarias más old school no estaban tan avanzadas en control de stock inventario integrado al departamento y las tenían como casi no, no, no las tenían como de baja o las tenían como ahí mira después vienen los de condominios de bodega si, esos condominios de bodega son los que todos ustedes ven cuando salen de Santiago salen de la ciudad y se ven los galpones gigantes las bodegas grandotas esos son los condominios condominios de bodega y los centros comerciales también pero me imagino que esos condominios son de ya de valores más altos y la mayoría son solo de bodega no, son solamente bodega y ahí tú voy a ir derechamente a redar una bodega pero que me parece que son mucho más más grande en términos de superficie y que tienen un valor mucho más alto estamos hablando de bodegas desde 300, 400 metros hasta 5.000, 10.000 metros cuadrados y los centros comerciales también sí hay una empresa nueva bueno que llegó a Chile hace un par de años que se hizo un convenio con algunos centros comerciales no lo voy a nombrar porque me voy a retar pero si ustedes van al mall de repente y están saliendo del estacionamiento y van como a subir a la escalera mecánica hay unos lockers grandes la empresa de Sentry Storage que se dedica solamente a arrendar estos espacios para los pedidos que ustedes hagan también directos desde otros países de tamaños más pequeños como por ejemplo de Amazon o de alguna tienda online y en ese caso estamos hablando de lockers más que bodega sí o sea se llaman bodegas pero son como es como la bodega antigua cuando uno iba al super y ponía 100 pesos para bordar algo pero como a por 4 ese es el tamaño y solo se arrienda pero me imagino Priscila que esto también tiene riesgo digamos no hace tanta maravilla digamos y los riesgos exacto está por ejemplo el reglamento de compropiedad exacto esto también es un tip para quienes que deseen hacer este tipo de inversión directamente es que se fijen bien en los reglamentos de compropietarios me ha pasado con clientes que compran su departamento y compran varias bodegas para su departamento y después se dan cuenta que no se lo pueden arrendar a nadie fuera del edificio y que finalmente solo la demanda que tienen es de los mismos copropietarios y obviamente eso baja el precio del ingreso por arriendo también como riesgo tenemos vacancia que si además tomamos una decisión de comprar con esos tipos de restricciones que la vacancia va a ser más alta nosotros trabajamos en torno a un mes al año de vacancia que es como el promedio que tarda en arriendarse una de estas unidades también lo que es la ubicación que hay que tener cuidado que estén mal ubicados que no estén en zonas con alta plusvalía o alta densidad poblacional o que no estén tan cerca de centros comerciales o de centros neurálgicos como plazas de armas ¿a qué se refiere eso de uso y goce? ahí también es súper importante fijarse en eso porque existen bienes dentro de los edificios que se llaman de uso y goce que significa que no tienen rol propio y no se pueden inscribir a nombre de nadie si no están adosadas a otro bien raíz del mismo edificio eso es lo que va a hacer el día de mañana es que ustedes nunca van a poder vender ese bien raíz por separado porque no tiene rol propio es de uso y goce como bien dice en este caso hay los estacionamientos hay muchas veces que estacionamientos que están en el primer piso muchas veces son de uso y goce los que son de visita generalmente son los que eran de uso y goce que significa que tienen algún tipo de expropiación por ensancha o por utilidad pública que el edificio los destina a eso porque no tienen rol no pero también puede ser porque simplemente están en áreas comunes y en ese caso se definen como de uso y goce y hay condominios que no tienen estacionamientos solamente para uso individual ahora en general la actual ley porque la ley de copropiedad se modificó el año pasado o sea hay una ley nueva en general es bastante menos restrictiva en términos de que hoy ese tipo de limitaciones son están bastante contra la ley el poner el poner limitaciones para estacionamientos y bodega en términos de poder arrendarlo así que eso es favorable para los que inviertan en este negocio eso ha sido créanme que la ley nueva cuando salió el año pasado fue maravilloso para todos nosotros pero siempre hay personas detrás que son un poco poco flexibles en ese sentido donde si nos ha tocado ir a asambleas de copropietarios a poder aclarar varios puntos porque no se quieren flexibilizar no quieren entender que hay modificaciones que se modificaron también las cantidades o los quorums necesarios para poder firmar el tema de las citaciones por la pandemia también se permite ahora el poder asistir a una asamblea online y muchas cosas más bueno queridos amigos conversando con Priscila Meneses sigo de Procomercial.com y nos está diciendo cómo hacer nuestra primera inversión en lo que se refiere a una bodega y ya eso pasó esta semana fue un éxito y esperamos de que bueno esto irá a ser después del 18 ya pero para un repaso general digamos ya ustedes escuchan los beneficios cuál es la idea los pasos para comprar una bodega los pasos que hay que seguir lo primero es la reserva exactamente la reserva como les comenté se puede hacer directamente en la página en Procomercial eso tiene que ver con cuando tú haces tus eventos que salen a la venta o yo hoy día me puedo meter a tu plataforma y compro una bodega si hoy día ustedes pueden entrar a www.procomercial.com pueden ir viendo el stock que quedó disponible arriba pueden reservar una unidad en línea se pueden crear el perfil con su usuario con su clave con todo y pasar a la parte ya de escrituras de promesado después viene promesado después viene la escritura después viene la inscripción y después viene la parte más agradable que es arrendar ahí me quería detener Rafa porque en el fondo uno dice bueno compré hoy día mi bodega pero comerciame la rienda nosotros hacemos la administración eso es importante si nosotros vamos con la administración por un año bueno haciendo un resumen queridos amigos con respecto a esta venta de bodega fácil de arrendar rentabilidad hasta un 13% no necesitas crédito hipotecario diversidad diversificación y mayor demanda digamos eso creo que es el resumen final si nosotros trabajamos para poder ayudar a la gente a ingresar al mundo de la inversión inmobiliaria aunque no sepan nada por eso se llama de 0 a 100 que es mucho más accesible créanme cuando yo partí en el mundo inmobiliario que si o si yo tenía que tener un crédito no existía este tipo de negocio no se habían visto antes y obviamente los precios antiguamente eran mucho más bajos de lo que estamos viendo hoy día en las propiedades en departamentos y todo eso queridos amigos conversando con Priscila Meneses que es CEO de Procomercial.com y entregándole algunos datos algunos tips de este programa lo habíamos dejado para las bodegas para que usted pueda iniciar iniciarse ¿no es cierto? como inversionista y poder en el futuro tener su pie para su vivienda ya que a raíz de lo que pasó esta semana todo el TPM y todas las tasas del Banco Central va a influir en los depósitos a plazo ¿no es cierto? que usted tiene un año dos años cuando pone dos millones tres millones aquí yo creo que la inversión no le va a rentar los tres ningún depósito le va a rentar los 13% que le está ofreciendo en este caso Priscila pero tengo también ya me hablan que hay un par de minutos Priscila 18 de septiembre vienen cinco días hostal ¿qué está pasando con el hostal? bueno en Valparaíso ¿tienes pronto la inauguración? no fue ayer ¿ayer? sí la reinauguración reapertura ya hicimos varias modificaciones se puso un patio interior con techo con con pasto sintético también con unas terrazas bien bonitas se armaron más espacios en común una parte para cafetería y obviamente ya podemos finalmente incluir todo lo que es desayunos y almuerzo dentro de las reservas así que eso también es un esperamos que nos manden fotos para poderlas pasar y grabar nuestros amigos en youtube pueden seguir a Valpro en instagram que es Valpro hostal ahí pueden ir viendo todas las fotos los eventos tenemos espacios con quincho tenemos una parrilla de espiedos y muchas reservas ya tenemos para el 18 sobre todo para el 18 y para los mil tambores de Valparaíso creo que a fin de septiembre que a poco y también nos han llegado hartas reservas yo no sabía que era tan masivo ese evento los mil tambores es como un carnaval de tambores muchas reservas para eso y nada invitarlos los precios están súper buenos estamos trabajando mantuvimos los valores del principio de este año que eso también es importante con habitaciones individuales a 25 mil pesos en la noche con desayuno para dos personas 39,990 si no me equivoco se puede como empresa también se puede pedir factura todo eso está tenemos medios de pago en el hostal como con maquinitas si quieren pagar con tarjeta de crédito también o si desean ir por el día solamente pueden ir a almorzar pueden ir a tomarse un café así que está todo bien completo todo lo que necesiten todo pasando en hostal pro de Valparaíso de procomercial.com queridos amigos ya desgraciadamente nos pilla el tiempo pero quisimos entregarle algunos tips de las bodegas de que tienen Pro Comercial con toda esta semana y síganlo todo esto no sé cómo llamarlo cursos o charlas que están dando en youtube ubíquenlas de 0 a 100 y ahí aparece todo todo y está en youtube y se queda en youtube entonces ustedes pueden volver ahí y escuchar no es cierto lo que les conversa Priscila con toda la gente especialista con respecto a la inversión digamos y que usted tenga la confianza y la tranquilidad de poder invertir que le vaya muy bien Priscila el 18 de septiembre que te lleno el hostal y esperamos de tenerte muy pronto para ver cuando será la próxima venta de bodega muchas gracias gracias por la invitación gracias a todas las personas que confían en nosotros también saludar al equipo de Pro Comercial que en el lanzamiento lo dieron todo estuvimos hasta las 12 de la noche en la oficina y ahí los puse en cámara de hecho cuando terminó el lanzamiento ahí estaban todos para que también los conocieran hay un gran equipo hay un gran equipo bueno queridos amigos nosotros ya tenemos que ir terminando el programa del día de hoy y sin duda que me despido de quien me acompaña todos los fines de semana nos acompaña todos los fines de semana don Javier Valleta Javier Rafa hasta el próximo sábado próximo sábado que tengan muy buena semana igualmente señora Carmen Paz hasta la próxima semana hasta la próxima semana no trabaje mucho pero el 18 va a alcanzar sí y a ti Priscila muchas gracias por estar con nosotros en este sábado y esperamos de que le vaya muy bien y para todos ustedes queridos amigos nos vemos el próximo sábado todo con cuidado viene una semana compleja sigue por favor todos a su casa y siempre lo están esperando que Dios los bendiga hasta la próxima en agricultura fue la ruta inmobiliaria ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad una presentación de Mastermind agencia de marketing y comunicación tú construyes un mundo mejor nosotros te ayudamos a comunicarlo necesitas firmar un documento notarial sin ir a la notaría copia certificada notarial y protocolización en un solo clic www.firmavirtual.legal gfk.adimark dando respuestas en un mundo lleno de obstáculos www.gfk.com y si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar procomercial.com la única web destinada 100% a la compraventa y arriendo de propiedades comerciales la ruta inmobiliaria con la conducción de Rafael Salas y la participación de Carmen Pascruz y Javier Barleta Conceptos y producción ejecutiva Eduardo Mirelis